Lo único que quiero Es cuando veas mi vida y encuentres algo verdadero Un corazón sincero Lo único que quiero Es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños Quiero ser el primero Dios mío, yo quiero corresponder Al amor que tú me das Quiero amarte de verdad En mi diario caminar Y cuando tú regreses Me encuentres haciendo tu voluntad No dejes que mi vida Se desperdicen cosas que la pena no valdrá Afanes ya no más Sino que cada día Aplique tu palabra en mi forma de pensar En mi diario caminar Y yo quiero en mí tener Y cada día esforzarme Por tu amor corresponder Soy de ti Dios mío, yo quiero corresponder Al amor que tú me das Quiero amarte de verdad En mi diario caminar Y cuando tú regreses Y cuando tú regreses Me encuentres haciendo tu voluntad Sálvanos 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 Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Vamos Que se llene tu casa Con tu gloria Llena tu casa Oh Dios Que se llene tu casa Con tu gloria Llena tu casa Oh Dios Sálvanos 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 Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, te pedimos yo, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios.